En el segundo semestre del año se aplicará el arbicida BTI en más de 3 millones y medio de viviendas. Además se fortalecerá la prevención de criaderos de zancudos. En conjunto con los gabinetes de la familia, comunidad y vida, red comunitaria y líderes locales, realizaremos 4.5 millones de visitas casa a casa para promover la eliminación de criaderos de zancudos, la protección del BTI y la asistencia a las unidades de salud en caso de fiebre. Incrementar las jornadas de fumigación es un elemento fundamental en el programa sanitario. Fumigaremos y eliminaremos criaderos de zancudos en 300 casas alrededor de cada caso sospechoso de dengue, chikungunya y zicca. El plan antiepidémico incluye a la desratización en sitios claves para la reproducción de roedores. Desratizaremos 130 mil locales entre viviendas, escuelas, bodegas, mercados y unidades de salud para proteger de la leptospirosis a 780 mil personas. Siete, desarrollaremos una jornada de vacunación canina a nivel nacional para eliminar la transmisión de la rabia en animales domésticos, vacunando a 1.3 millones de canes. Para detectar tempranamente los casos de malaria, se capacitarán a 500 brigadistas de salud comunitaria en las regiones del Caribe y occidente del país. Pablo López, TV Noticias.